Necesitada, me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Para esta manualidad van a necesitar dos tapitas de plástico, de esas donde viene empacada la comida rápida, regla marcador, un gancho, perforador, tijeras, estambre y alguna calcomanía o dibujito que tengan por ahí para poder decorar un poco lo que vamos a hacer. Como ven, primero empecé cortando el excedente de la tapita para poder hacer los hoyitos y ya luego marqué para que me quedaran más o menos a la misma altura y a la misma distancia. Pero pueden empezar por una esquina e ir haciendo la separación más o menos como de un centímetro, pasadito de un centímetro. Obviamente no les va a quedar todo perfectamente con alguna distancia definida porque las tapitas pues son imperfectas, no vienen a una medida donde se pueda hacer una división y poner las perforaciones. Después lo que hice fue amarrar mi estambre a una perforación y empecé a tejer con puntos bajos, dos puntos en cada hoyito y le di la vuelta. Tejiendo solamente así dos puntos y me pasé a la siguiente perforación e igual hice dos puntos hasta terminar. Terminé y levanté una cadena y después en cada hoyito que me quedaba ahí del tejido fui haciendo punto bajo. Hice tres hileras de punto bajo, cerrando siempre y levantando una cadena. Es una manualidad muy sencilla, económica y el resultado es bonito. Les comento que lo que estamos haciendo es una bolsita para nuestras niñas. Espero que se pueda apreciar bien la forma de tejido porque no quise hacérselos tan largo el video. Como ven aquí ya tengo mis dos tapitas tejidas y estoy amarrando los hilitos que me quedaron en la esquina para poder cerrar. Voy a cerrar con el mismo gancho. Solamente es ir pasando el estambre por los orificios, uniendo las dos partes y sacándolo, haciendo un punto para cerrar la lazada. Y así nos vamos a ir por todo el borde. Como ven aquí ya tengo cerrada mi bolsita y les voy a poner unos puntos para ribetear la abertura. No les voy a poner todo el proceso porque sería ya muy largo el video y pues se aburre uno de ver videos tan largos. Bien, ahí lo que hice fue solamente dar una vuelta y de ahí mismo voy a tejer la cadena para poder hacer el tirante de mi bolsita. Como ven ahí ya llegué a los laterales y voy a hacer una cadena de 90. Para poder hacer ahí mismo darle unos puntos bajos y hacerla un poco gruesa. Y más resistente obviamente y que no se cuelgue. Bueno, pues ahí seguimos tejiendo. Espero que no te me aburras mi corazón azulito. Que te quedes a ver el final del video. Me regales un like y que te suscribas. Bueno, pues ahí mismo estoy reforzando esa parte de ahí. Y voy a comenzar a hacer los puntos bajos por cada lado. Una vuelta solamente en cada lado. Y seguimos tejiendo y tejiendo y tejiendo. Ya estamos casi por finalizar la bolsita. Ya estamos ahí con la segunda vuelta. Bueno, ahí ya lo que voy a hacer solamente es reforzar los laterales. Esconder el estambre por dentro. Bueno, y yo lo que voy a hacer es decorar con estas figuritas que compré. Le voy a poner dos en ambos lados. Para que realce un poco la manualidad. Y les comento que también compré un pedazo de mica. Bueno, se vende por pliego. Mica adherible. Con la cual hice los dos rectángulos que están ustedes ahí viendo. Para proteger las figuritas que no se degraden tan fácilmente. Como ven, ya casi estamos a punto de finalizar. Espero que les guste. Y que alguien se anime a hacerla. Es una manualidad fácil y muy sencilla. Además de económica. Tengan cuidado a la hora de poner la mica. Porque si se pega después ya es muy difícil quitarla. Y se deterioran las figuritas. Bueno, pues ya aquí a punto de finalizar. En un momento se las muestro. Y bueno, mis corazones azules. Ya está aquí terminada nuestra bolsita. Como ven, se ve muy bonita. Y como siempre les digo, mis corazones azules. Si les gustó mi video. Compártanlo con quien les caiga bien. Y si no les gustó. Compártanlo con quien les caiga mal. Y aburranlo con la abuela blue. Los espero en el próximo. Bye, bye. Regálame un like. Chau. 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 Chau.